El ejército israelí ha arrasado todo a su paso ante la indiferencia de quienes juraron abogarían por la paz. En las narices de la moribunda ONU, toda la franja de Gaza se encuentra sitiada y convertida en ruinas. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que su ejército ya tiene ubicado a Yahya Zingwar, líder de Hamas en Gaza. Solo es cuestión de tiempo para atraparlo, aseguró el carnicero, tal y como lo bautizó Erdogan. Con una importante fuerza aplastante que no distingue entre los buenos y los malos, las fuerzas militares israelíes pueden llegar a cualquier lugar de la franja de Gaza, dijo Netanyahu. Agregó que el líder de Hamas está escondido, pero ya el ejército avanza tras sus pasos en otra fase de la operación militar rumbo al sur de la franja, que inicia la tercera fase de la guerra. Será tan fácil como lo propone Netanyahu, que él espera a las tropas hebreas en los búnkers y túneles. Los detalles a continuación. Huyen desesperados los habitantes de ciudades del sur de la franja como Jan Junis. Escapan de los misiles, ya que Israel avanza a pasos agigantados y con la complicidad de Washington contra Hamas, profundizando cada vez más la crisis humanitaria de este amargo capítulo para los habitantes de la franja de Gaza. El objetivo, encontrar en Jan Junis, considerada un bastión de Hamas, al líder armado Yahya Zingwar y Mohamed Deif, jefe de las brigadas Al-Qasam, el brazo armado del grupo islamista, quienes, según la inteligencia israelíes, deben estar escondidos en túneles bajo tierra. Israel supone que en dichos pasadizos subterráneos pueden tener escondidos a los alrededor de 138 rehenes que siguen en manos de Hamas en la franja de Gaza. Todo esto mientras el Consejo de Seguridad de la ONU, en un acto de pura propaganda, vota para decidir si exige un alto el fuego humanitario inmediato. ¡Puro humo! Mientras tanto, a varios kilómetros, Joe Biden recordó a Netanyahu que es esencial salvaguardar a los ciudadanos en los próximos combates urbanos, en las ciudades más grandes de Gaza y en sus alrededores. Enfatizó la necesidad absoluta de proteger a los civiles y de separar a la población de Hamas, citaron medios estadounidenses. Esto debido a que el ejército israelí ha asegurado haber atacado más de 250 objetivos extremistas en la franja con intensos combates para acabar, entre otros puntos, con las unidades lanzacohetes que operaban desde esta zona hacia Israel. Las Unidades Terrestres Armadas de Hamas tratan de enfrentar el avance enemigo que, en esta tercera fase de la ofensiva en Gaza, se centra en la zona meridional del enclave. Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos advirtió que toda la franja se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos del mundo. Como consecuencia de estos sucesos, los hospitales, ya colapsados, han dejado de funcionar, hasta el punto de que las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, advirtieron este miércoles que ya no quedan hospitales operativos en el norte de Gaza. Más de un centenar de cuerpos estaban aún dentro del hospital sin poder darles sepultura, ya que los centros de salud se encuentran flanqueados por el ejército israelí. Disparan a todo lo que se mueve dentro. Algunos pacientes perecen en el área de urgencia por la falta de habitaciones para cuidados intensivos, así advirtió el Ministerio de Sanidad de Gaza. Estan vida de desplazados. Todo conflicto armado trae como consecuencia el éxodo masivo de ciudadanos. En este caso, le toca nuevamente a los gazatíes, quienes, en diferentes períodos de la historia, han tenido que huir de sus viviendas, dejando todo para salvar sus vidas. Hoy día, se dirigen hacia Egipto. Entretanto, el gobierno de Egipto dijo que cualquier intento de empujar un éxodo desde la cercana franja de Gaza hacia su territorio sería una línea roja que no aceptará, ya que perjudica la seguridad nacional y la soberanía egipcia. Sigan contabilizando pérdidas. Estados Unidos no aprueba el alto al fuego inmediato en la franja realizado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzando un balde de agua fría a la propuesta de tregua hecha ante el Consejo de Seguridad del organismo. Trece países han votado a favor del texto frente a una única negativa, la de los estadounidenses. Por su parte, Médicos Sin Fronteras insta al Consejo de Seguridad de la ONU a poner fin a su complicidad en la matanza en Gaza. Se debe exigir un alto al fuego inmediato y sostenido para levantar el asedio y garantizar la ayuda sin restricciones a toda la franja. Con este veto, los Estados Unidos son cómplices de una eliminación masiva en curso. Todo se ha convertido en una mortandad. A dos meses de iniciado el conflicto, más de 16.200 personas han perdido la vida y unas 7.000 se encuentran bajo los escombros, razón por la que varias organizaciones piden enérgicamente el alto al fuego. Israel tiene que detener el sufrimiento de civiles en el sur de la franja de Gaza y está en la obligación de respetar el derecho humanitario. Ha habido un gran sufrimiento en Israel, pero por supuesto también reconocemos el gran sufrimiento de los palestinos, declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Sin embargo, son solo palabras. Entre tanto, un grupo de personas que se encontraban en zonas que debían ser evacuadas por los civiles fueron detenidas y esposadas por las fuerzas israelíes, ya que presumen sean miembros de Hamas, lo que ha generado una fuerte polémica por calificarlos como hombres en edad militar. Respecto a esto, un alto funcionario de Hamas acusó a Israel de cometer un crimen atroz contra civiles inocentes. De igual forma, el Comité Internacional de la Cruz Roja reaccionó reclamando el respeto de las leyes humanitarias. Hacemos hincapié en la importancia de tratar a todas las personas detenidas con humanidad y dignidad, de conformidad con las normas humanitarias, señalaron. Actualmente, el tránsito por las carreteras es extremadamente peligroso por la avanzada del ejército israelí. Esto empeora el éxodo masivo de Gazatíes hacia Rafá. La situación está empeorando cada minuto, sin que haya una zona segura en Gaza, pues en toda la franja es prácticamente imposible encontrar refugio, destaca un habitante de Yanchunis. Los israelitas están acabando por completo con un territorio. Han resquebrajado las edificaciones, han avanzado de túnel a túnel, de casa en casa, arrasando todo a su paso y ahora, según un portavoz militar del ejército de Israel, rematará con operación rápida, potente y focalizada en la ciudad de Yanchunis. Esta guerra ha causado el desplazamiento de 1.800.000 personas, según datos de la ONU, dentro del pequeño territorio que representa la franja. Por su parte, el ejército israelí ordenó el desalojo de Yanchunis, situación que preocupa a las naciones vecinas por el posible éxodo masivo de palestinos. Alima Abdel Rahman, viuda y madre de cuatro hijos, dijo que había dejado de acatar las órdenes de desalojo. En octubre, huyó de su casa a una zona a las afueras de Yanchunis, donde se alojaba con familiares. La ocupación te dice que vayas a esa zona, luego la bombardean, comentó. La realidad es que ningún lugar es seguro en Gaza. Nos aniquilan en el norte y en el sur, remarcó. Por su parte, Hamas frustró un intento de rescate de rehenes de las fuerzas israelíes en una operación en la franja de Gaza en la que resultaron heridos dos soldados del ejército de Israel, acción que se adelantó tras la liberación de más de un centenar de cautivos, la mayoría durante la tregua de una semana a finales del mes pasado. Entretanto, las brigadas Al-Khazam, brazo armado del grupo islamista Hamas, aseguraron que, producto de los atroces bombardeos hechos por Israel en la franja, varios rehenes israelíes cautivos en Gaza han fallecido o resultado heridos. Anunciamos el deceso y heridas de varios prisioneros enemigos en el bombardeo sobre varias zonas de la ciudad de Gaza, ha asegurado Al-Khazam en un comunicado por sus redes sociales. Mientras el ejército de Netanyahu sigue avanzando y destruyendo todo a su paso, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo, «El pueblo de Gaza mira al abismo. La ley humanitaria internacional no puede aplicarse de forma selectiva, es vinculante para todas las partes igualmente ni en todo momento, y la obligación de respetarla no depende de la reciprocidad». La pregunta es, ¿qué tanto suman las palabras de Guterres para frenar la violencia de Netanyahu? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es «Hasta volvernos encontrar». Voz de la Patria Grande